Es importante saber que la diabetes es el trastorno endócrino más común. De leer diabetes, obviamente, nos da una muy mala calidad de vida, tenemos una morbilidad y una mortalidad asociada, y nos reduce en 15 años la expectativa de vida por problemas de macroeceopatía, está asociada a enfermedades cardiovasculares, en un 65% nos aumenta el riesgo de padecer estas enfermedades, retinopatía entre un 21 y un 36%, es la causa principal de ceguera no traumática en adultos mayores, es un dato importantísimo, nefropatía se aumenta en un 20 y un 30%, termina siendo causa de diálisis en adultos mayores, y neuropatía periférica está asociada, entre otras cuestiones, lo más conocido es a la amputación de los miembros inferiores en las personas que lo padecen.